Ya voy para allá. Sí, chao. La máxima tecnología llega a ti. Cuenta con Telmex, la cuenta que te da beneficios por ser cliente Telmex. También con ella tienes el único chip inteligente que se puede cargar en más de 150.000 teléfonos LadaTel y con el que también puedes hacer llamadas. También puedes pagar tus compras y también recibir descuentos con nuestros socios comerciales. También con ella puedes depositar en las tiendas Telmex. Claro, también es una tarjeta de débito. Cuenta con Telmex. Solicítala ya. También tú.